La fuerza de la naturaleza no le da tregua a Ecuador. Hoy tembló, y fuertemente, en dos oportunidades. A las 3.33 am y a las 3.35 se registraron sismos de 6,2 de magnitud, el primer a 9 kilómetros de profundidad, el segundo a 16. Las réplicas fueron muy fuertes, con mucho susto. Estábamos con fuerte miedo, con pánico, ya no sabíamos qué hacer. Salimos todas las personas que estábamos a los lados, salimos afuera, a las vías. Los sismos fueron a la altura de Muisna, donde el terremoto del sábado ya había destruido un 80% de las viviendas. Tuvo que salir corriendo uno, agarrarse con todo. Desde el sábado se han registrado más de 500 réplicas, solo hoy se han sentido ya más de 30. No, ya no se puede dormir tranquilo con eso. Entre los ecuatorianos, la zozobra es evidente. Según los expertos, continuarán las réplicas, pero resulta imposible establecer su posible magnitud.